Giro inesperado en el futuro de tres jugadores del Barça. Empezamos por los dos primeros. El Barcelona necesita vender y aligerar su masa salarial, pero no lo hará con Nico Ibalde, dos jugadores de la Masia, con un futuro prometedor por delante. La directiva lo tiene muy claro. Según marca, Laporta se reunió este miércoles con el representante portugués Jorge Méndez, que le puso encima de la mesa. Ofertas por los dos futbolistas azulgrana, pero en ambos casos recibió la misma respuesta. Con Nico el plan del Barcelona es que pronto renueve su vinculación más allá del 30 de junio de 2024. Su rendimiento esta temporada ha sido bastante bueno y se espera que sea el reemplazo de Busquets en el pivote. Hay ofertas a nivel nacional e internacional, también por Alejandro Valde, que está considerado el sustituto a largo plazo de Jordi Alba en el lateral izquierdo. Ya ha aparecido en el primer equipo, pero quieren tener paciencia con su progresión. Xavi quiere que ambos comiencen la pretemporada con el primer equipo el 4 de julio. Solo Valde podría salir. Pero únicamente en calidad de cedido y sin opción de compra de por medio. El línico son absolutamente intocables. Por tanto, Nico y Valde en el Barcelona los declaran intransferibles. Vamos a hablar ahora de otro de los jugadores que suena en este caso para salir del FC Barcelona de Frenkie de Jong. Y el cambio de opinión que ha habido en el club en los últimos días con el holandés. Es un futbolista bestial para marcar diferencias y una era en el club. Hace apenas un par de semanas, el técnico del FC Barcelona, el legarense Xavi Hernández, dedicó estos encendidos elogios a uno de sus futbolistas, el neerlandés Frenkie de Jong. Aunque sus tres primeros cursos, como azulgrana, el centrocampista ha alternado partidos notables con otros más discretos. Tanto el cuerpo técnico como la directiva siempre se han esforzado para mostrar una plena confianza en un jugador cuyo coste se situó en nada menos que 86 millones de euros. Pero en el Barça de hoy, el pleno deportivo se encuentra por debajo del económico. Por eso apenas resulta extraño que, tal y como cuenta Mundo Deportivo, la entidad haya decidido retirar al ex del Ajax del Amsterdam, el cartel de intransferible. Se valora la calidad de Frenkie de Jong, pero al final está pesando más la necesidad de obtener recursos para fichar a otros jugadores, asegura el rotativo. Lógicamente los barcelonistas no harán regalos, de hecho, el adiós de de Jong queda condicionado a una gran oferta que, pese al evidente interés del Manchester United, aún no ha llegado. Con el dinero que, llegado el caso de Rencaja de Jong, el Barça o bien acometería el fichaje de un recambio de garantías, o aprovecharía el montante para cerrar la contratación de Robert Lewandowski y de un interior, aunque sea veterano. Para complementar a Pedri, mientras Gaby y Nico siguen creciendo. Vamos a hablar ahora de la posible rebaja salarial de Sergio Busquets y cómo vería esta opción, el capitán del Barcelona. Si algo ha demostrado Busquets a lo largo de su trayectoria profesional es su compromiso con el Barça. Es uno de los pesos pesados del vestuario y se debe a la entidad Arsulgrana. En una rueda de prensa con España, el catalán le preguntaron si se bajaría el sueldo por el club y fue tajante. Siempre estoy dispuesto a ayudar. Si tiene que cobrar menos, lo hará. Juntos Deportivos afirma que hasta la fecha, ni el futbolista ni su agente tienen noticias de esa reducción de sueldo que busca el Barça para su contrato y el de otros capitales, pues tienen los sueldos más altos de la plantilla. Sergi Roberto ya aplazó sus fichas de la 22-21 y de la 21-22. En esta última temporada firmó un diferimiento de su sueldo con un 65%. Cree el jugador que ya se ha esforzado económicamente en los últimos años y siente, según este mismo rotativo, que su esfuerzo no ha sido del todo valorado por el FC Barcelona.